Halicet hacía un ritual. Comenzó invocando a Osiris con ofrendas. Mató a sus presas con un cuchillo. Guardó su sangre con un oscuro propósito. Intentaba aprender estos símbolos. Debió encontrarlos aquí. Después de aprenderlos, los grabó aquí. Y finalizó el ritual con una última oración sobre el sarcófago. Halicet trata de devolver la vida a alguien. Pero, ¿quién yace aquí? Un niño. ¡Mi hija! ¿Perdiste a tu hija? ¿Qué va? Su descanso es temporal. Has interferido en su nuevo despertar. Fuisteis tú y la orden quienes destruisteis esta tumba. ¡Halicet! No oses pronunciar mi nombre. Los labios de un blasfemo como tú no son dignos de él. ¡Soy una buena madre! No eres digno rival, rata. ¡Si! ¡Soy una buena madre! ¡No eres distinto de todos aquellos que han venido antes que tú! ¡Mierda! ¡Ven! ¡Enfréntate a mí! ¡Tu sangre será parte de la resurrección de mi hija! ¡Te enterraré en la arena, idiota! ¡El viento levantará las arenas! ¡Ahora te enseñaré lo que les ocurre a los que profanan la tumba de mi hija! El viento se eleva y con él la arena. ¡No! ¡Apágate! El viento se levanta. No me gusta. Solo he venido a por ti, Yena. No metas a los dioses en esto. ¡Has violado el recinto de descanso de ese intruso! ¡Los dioses ya están involucrados! ¡Y correrás la misma suerte que todos los intrusos anteriores! ¡Te voy a matar! ¡Estás buscando lo imposible, Jalicet! ¡No hay magia que pueda hacer volver a nuestros hijos! Tormenta de arena inminente. No puedo desorientarme. ¡La mía va a hacerlo! ¡Gracias al poder de los anteriores a nosotros! ¡Me estás quemando! ¡Antes solo había dioses! ¡Hubo algo entre los dioses y no... ¡No puedes vencerme, Medjay! ¡Ven y da la cara! ¡Mi corazón se apaga, Sinesia, a mi lado! ¡Da gracias! ¡Porque tu sangre la hará volver! ¡Tu hija está muerta, Jalicet! ¡Nada la hará volver! ¡Nada puede hacerlo! ¡Salvaré a mi hija, Cuéstelo! ¿Paseo ya entre los muertos? Un justo final. Mancillas a los muertos... ...y das alas a los asesinos de mi hijo. ¡Todo por puro egoísmo! Solo reuní a Sílice... ...para alimentar la piedra mágica de los que vinieron antes. Lo has visto, ¿verdad? Solo había que aprender los símbolos. ¡No era para nosotros! Ahora no tiene importancia. Quise proteger a mi hija, viva y muerta. Y he fracasado. Y he fracasado. ¡Osiris! Permite nuestra reunión. Está sola en el campo de juncos. ¡He de permanecer por siempre en la Duat! ¡Sólo quiero estar con ella! ¡Por favor! ¡Ojalá encuentres a tu hija en el más allá, Haliseth. Que el señor de la Duat te guíe. ¡Spec! ¡No puede ser! ¡Sólo quiero estar con la reducedenidad! ¡Que el señor de Nascén! ¡No puede estar con ella! ¡Papa que eso va a hacer! ¡¿Por favor, cuáles puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Gracias por ver el video